Volviendo al Renacimiento, en este la retórica se solapaba sustancialmente con las artes del drama y la poesía, no sólo por sus congruencias formales en cuanto al ritmo, efectos de sonido, metáforas, etc., sino porque quienes querían poner el lenguaje al servicio del poder eran cortesanos de un monarca absoluto, ya no ciudadanos de la democracia ateniense. La poesía y el drama estaban profundamente imbricados en redes de patronazgo, loas dedicatorias de adulación, circulares groseras y mordaces, entre comillas, certámenes verbales con los rivales, etc. La obra de George Puttenham, quien en 1589 escribiría El arte de la poesía inglesa, considerado el texto central de la poética cortesana isabelina, nos permite asomarnos a aquel mundo. En el primer libro de esta obra, Una historia de la poesía, Puttenham es claro, señalando lo siguiente, Como los poetas fueron los primeros filósofos, los primeros astrónomos, historiógrafos, oradores y músicos del mundo, así pues el hombre recibe por naturaleza la articulación y el lenguaje para persuadir a los demás y ayudarse a sí mismos. Y la poesía es más elocuente y retórica que la prosa ordinaria que utilizamos en nuestra conversación cotidiana, porque está embellecida y se exhibe con toda suerte de los sanos colores y figuras, en virtud de los cuales nubla el juicio de un hombre y guía su opinión por este camino, aquel hacia el que la impresión del oído incline con más afecto al corazón y lo dirija. Por todo esto, los poetas fueron también desde el principio los más persuasivos y su elocuencia fue la primera retórica del mundo. Por lo tanto, cuando Puttenham escribía sobre poética, también estaba hablando de retórica. Es recordado principalmente por su heroico intento de naturalizar las figuras y tropos de la oratoria clásica, dándoles nombres y ejemplos ingleses. Cabe mencionar que su uso nunca llegó a imponerse a nivel general, pero siguen siendo una entretenida curiosidad histórica. Él enumeró 121 figuras y las organiza de acuerdo con una taxonomía que hoy resulta muy útil, agrupándolas de acuerdo con sus efectos. Hablaba de figuras de oído y figuras del entendimiento. Esto es, las alteraciones del lenguaje que hacen que una frase suene mejor, figuras de oído, y las que afectan a su argumento, figuras del entendimiento. Subdividiéndolas a su vez en figuras que operan por desorden, por exceso o por intercambio. La aliteración, por ejemplo, recibió de este autor el nombre de letra igual a la sinécto que, es decir, utilizar una parte para referirse al todo, como cuando se dice un rebaño de 100 cabezas o ruido de sables, la llama aguda ocurrencia. Y los nombres que vamos a ver a continuación y que le puso Puttenham son graciosos y hasta permiten personificar la figura. Por ejemplo, la erotema es la interrogadora. El seuma, que es la figura en la que un solo verbo gobierna varios sujetos, como en el caso de apagó la luz y el cigarro. La llama provisión única. La hipérbole es la gran mentirosa o la desmesurada. La antifrasis, es decir, el uso sarcástico de una palabra para decir lo opuesto. Por ejemplo, ya habló Einstein, la denomina burla descarada. El micterismo, un insulto que va acompañado de un gesto, está magníficamente naturalizado como adefesio burlón. Los términos de Puttenham unas veces son concretos y otras más imaginativos. Así, la episeusis, la repetición de una palabra sin nada entre medias. Por ejemplo, tira, tira, tira. Nos trae a la mente las moquetas que se extienden de pared a pared, cuando Puttenham la denomina la estera o el sortilegio del cuco. A pesar de este trabajo, lo más cómico de Puttenham es que sobrevive no solo por su trabajo sobre la retórica, sino además como un ejemplo de la eficacia de la retórica. Sería fácil dar, por supuesto, cómo se hizo durante muchos años que el autor del arte de la poesía inglesa era como se representaba a sí mismo, un cortesano experimentado y urbano, educado y viajado, con acceso a los círculos íntimos de la corte isabelina. Pero la realidad era otra, dado que era un estafador, un tramposo, un maleducado y un sinvergüenza. A lo largo de su vida pasó varias temporadas en la cárcel. Le demandaron judicialmente incontables veces. Se negó a pagar la pensión a su esposa y dejó embarazadas y abandonadas a una sucesión de sirvientas. Planeó castigar con una paliza a los sacerdotes poco modélicos y en una ocasión secuestró a una adolescente y la retuvo como esclava sexual. Fue su esposa la que puso término a la situación cuando la descubrió y escribió a Puttenham con sequedad. Tengo bajo mi custodia a la señorita que has elegido, según ha confesado, para tu disfrute. Como lo describe Stephen May en su artículo, en la biografía revisada de Puttenham, figuran maltrato a su cónyuge, esclavitud sexual y varias excomuniones de la iglesia de Inglaterra. Y es así como sabemos que gran parte de lo que decía del estilo cortesano isabelino era completamente falso. Ahora es fácil reírse, pero su fraude engañó a muchos. Durante la mayor parte de medio siglo, el autor del arte de la poesía inglesa fue tenido por un elevado cortesano y su obra por el fruto de un profundo conocimiento privilegiado. Más aún, su lugar en los cánones de la poética y la retórica ha sobrevivido al descrédito personal de su autor. Se decía de Puttenham que era aficionado a las disputas, las prácticas insidiosas y los artificios difamatorios. Extremadamente astuto a la hora de deformar la verdad. Elocuente en sus palabras y su discurso. Y poseía mucho talento para la invención de agravios. Aunque la intención de estas palabras no era elogiosa. ¿Puede haber un epitafio mejor para un retórico? Fuera del ámbito de la poesía cortesana, la tradición de los textos de retórica siguió floreciendo. En las escuelas no se favorecía la originalidad al estudiar la retórica. La educación era repetitiva y aburrida. Había que memorizar aforismos y analizar las metamorfosis de Ovidio u otros textos igualmente reverenciados. Identificando las figuras retóricas y anotándolas en los márgenes. El ejemplar de Milton, del Orlando Furioso, está marcado de esa forma. Ya para el siglo XVIII empezó a ponerse más énfasis en la acción y la elocución arraigó como una disciplina por derecho propio. Proliferando los profesores y los manuales que enseñaban cómo había que vestirse, las posturas y gestos que convenía adoptar y las modulaciones de voz adecuadas. Tal como mostraba Pygmalion en 1912, el vínculo entre la elocución y la clase aún era determinante en la sociedad británica más de un siglo después. Una de las eminencias olvidadas del siglo XVIII es el maestro y religioso escocés Hugh Blair, cuyas lecturas sobre retórica y las bellas letras alcanzaron 130 ediciones a lo largo de más de un siglo. A él se debe la primera edición escocesa de Shakespeare y una edición uniforme en 44 volúmenes de los poetas ingleses. Tres décadas después de su muerte, se decía de él que tenía tanto gusto y talento que su mente rayaba en la genialidad. En su obra sobre la retórica, Blair aplicó un nuevo enfoque a la tradición, haciendo hincapié en la importancia de cultivar el gusto propio y del genio individual sobre la imitación servil de cualquier autor y la palabra escrita sobre la hablada. Sin embargo, coincidía con Quintiliano en que había una relación vital entre la virtud y la excelencia retórica. El lenguaje, escribió, es el gran instrumento gracias al cual el hombre es beneficioso para el hombre. Y es al intercambio y la transmisión de pensamientos por medio del lenguaje a lo que debemos principalmente el perfeccionamiento de los pensamientos mismos. Y hoy, sigue teniendo validez su advertencia sobre la mala o falsa retórica. Mencionaba, los adornos de la composición se han utilizado para disimular la falta de contenido o para ocupar el lugar de éste. Y se ha buscado el aplauso momentáneo de los ignorantes, en vez de la aprobación duradera de los juiciosos. Pero semejante impostura nunca puede mantenerse por mucho tiempo. El conocimiento y la ciencia han de aportar los materiales que constituyen el cuerpo y la sustancia de toda composición valiosa. La retórica sirve para pulirlos, y sabemos que solo pueden pulirse bien los cuerpos firmes y sólidos. También cabe mencionar que el siglo XVIII presenció varios cambios radicales en la forma de gobierno. La revolución francesa y la guerra de independencia de Estados Unidos propiciaron que los sistemas tiránicos fueran sustituidos, al menos sobre el papel, por democracias representativas. Y otra vez, volvimos a las instancias en que surgió y floreció la retórica en Atenas. Porque cuando la idea de democracia cobró popularidad en Occidente, se reforzó la importancia y la efectividad de la retórica como herramienta de influencia política. Las asambleas representativas se configuraron en mayor o menor medida, siguiendo los modelos del mundo antiguo. Y así, en cierto sentido, el círculo se cerró. Sin embargo, en los siglos XIX y XX, el estudio de la retórica quedó marginado en colegios y universidades. Su asociación con los clásicos que en el siglo XX fueron desapareciendo de los planes de estudio, no le favoreció. Su territorio se vio colonizado de forma gradual por disciplinas más modernas, de apariencia más científica, como la lingüística, la psicología y la crítica literaria. Pero la práctica de la retórica siguió floreciendo y extendiéndose, y actuando de formas a las que se podían aplicar las antiguas herramientas de estudio e interpretación. Y en la actualidad estamos en una gran era de la retórica. Por lo tanto, hay que volver también a los clásicos, para que nos recuerden las herramientas de que hay que valerse para seguir desarrollando lo que Quintiliano nombró como el arte del buen decir.